Muy buenas familia parcelista y bienvenidos a este nuevo video. En este video les quiero hablar acerca de la tierra de diatomeas y sobre todo sus usos y beneficios para nuestro huerto orgánico. Dicho esto y sin más vamos a comenzar con este video. La tierra de diatomeas está formada por los fósiles de algas microscópicas lo que lo convierte en un insecticida 100% natural inofensivo para humanos tanto como para animales. La aplicación de la tierra de diatomeas como fertilizante natural e insecticida es bastante fácil, solo tendremos que diluir el producto en agua y aplicar directamente sobre las plantas con posibles plagas. Lo podemos aplicar como preventivo cada semana para evitar que plagas se instalen en nuestros cultivos y sea difícil erradicarlas. La diatomea es eficaz contra hormigas, pulgón, cucarachas, chinches, cochinillas, pulgas, garrapatas, caracoles y babosas. La tierra de diatomeas es un fertilizante no tóxico, mejora el suelo al neutralizar tóxicos y el exceso de acidez, mejora la retención de agua del suelo, mejora la capacidad de fotosíntesis de las plantas. Para preparar este insecticida podemos diluir 20 gramos de tierra de diatomeas por cada litro de agua. También lo podemos agregar directamente al suelo como abono o rociarlo así en forma de polvo como tenemos acá sobre las hojas de nuestras plantas. Esto es orgánico y totalmente inofensivo para nosotros como humanos tanto como para animales. Ahora les voy a mostrar el cultivo de calabazas, de calabacín que plantamos hace unos días para que vean la evolución y también porque se han instalado posibles plagas para vamos a utilizar este insecticida para ver qué tal nos va y qué tan eficaces. Dicho esto y sin más vamos a donde están las plantas de calabaza. Bueno acá estamos donde están las plantas de calabaza, ya van creciendo bastante bien y vamos a aplicar el insecticida como preventivo para evitar que posibles plagas se instalen en este cultivo y a medida que el cultivo crezca sea más difícil de erradicarlas, por eso hay que aplicar el insecticida como preventivo. Obviamente este insecticida natural y orgánico no es digamos tóxico para humanos como animales así que lo podemos aplicar libremente sobre nuestros cultivos. Dicho esto y sin más vamos a hacerle unas tomas de cómo vamos a aplicarlo. Gracias por ver el video. Como pudieron observar ya aplicamos el insecticida a nuestra planta de calabacín. El insecticida lo debemos de aplicar durante horas de la tarde y evitar aplicar en días lluviosos ya que por la lluvia se puede lavar el insecticida y no habrá ningún efecto. También debemos de aplicarlo en vez de las hojas para evitar que las plagas se queden en nuestros cultivos y dependiendo el número de plagas o la cantidad de plagas que tengamos en nuestras plantas debemos de aplicarlo. Ya sea una o dos veces por semana o como preventivo cada 15 días para evitar que plagas ataquen a nuestros cultivos. Este lo podemos aplicar sobre la mayoría de cultivos y también podemos aplicarlo de esta manera como tenemos acá en seco sobre la tierra ya que aporta nutrientes a nuestras plantas y sobre todo si te ha gustado este video no olvides regalarme un like y sobre todo suscribirte al canal si aún no estás suscrito. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego familia para feliz.